Tus ojos me peban que yo, nada puedo escoger, que no soy nada sin ti. Mi buen Señor, todo lo sabe de mí, cuando pinta mi corazón, todo puede ser dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras, nada puedo escutar. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando pinta mi corazón, todo puede ser dentro de mí. Me llena de mi paz, no puedo escoger, que no soy nada sin ti. Mi buen Señor, todo lo sabe de mí, cuando pinta mi corazón, todo puede ser dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando pinta mi corazón, todo puede ser dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando pinta mi corazón, todo puede ser dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando pinta mi corazón, todo puede ser dentro de mí. Y lo pinta mi corazón, todo puede ser dentro de mí. Como de pena que yo Nada puedo esconder Que no soy nada sin ti Mi muerte y yo Todo lo sabe de mi Cuando miras mi corazón Todo lo puede Por dentro de mi Lleva mi vida A una sola verdad Que cuando miras mi vida Nada puede ocultar Sé que no soy nada 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 Sé que tu libertad Que no soy nada Que no soy nada Como de pena que yo Nada puedo esconder Que no soy nada Que no soy nada Que no soy nada Todo lo sabe de mi Nada puede ocultar Nada puede ocultar Sé Que no soy nada 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 Santo Aleluya